Para aflojar el cuerpo un poquito, ya a mi edad necesito movimiento, ¿verdad? A seguir. ¿Cómo estamos esta tarde? ¿Estamos bien? ¿Todos tomaron su café? ¿No? El Espíritu Santo falso tal vez necesita otro. Es permitido. ¡Wow! ¿Qué nombre? Kate Durkin, ¿verdad? No sirve muy bien en México, pero yo soy Keith, es mi nombre Keith Durkin, y mi hermosa esposa Maya, lo cual es su nombre artístico, pero después hablamos de eso. Su nombre real es Ma Magdalena. Bueno, acabamos de cumplir 30 años. ¡Wow! Con la misma suegra. Entonces, ha sido… Me dieron un consejo. No cambies de suegra por toda la vida. Ok, muy bien. Buenas tardes. Yo tengo varios años, yo creo que tengo más años viviendo en México que viviendo en Gabacholandia. Entonces, más o menos 35 años en México. Tal vez más que tú, ¿eh? No sé. Pero sí soy gabacho, obviamente, ¿verdad? Pero quiero presentarles a mi hermosa familia. Aquí hay un solo gringo en esta familia. Soy yo. Entonces, en medio de su servidor, a mi mano derecha es mi hijo con la barba ahí, las greñas largas. Ya se afeitó, ya quitó las greñas, ya está. Pero él se llama Abraham, nacido en Tepic, Nayarit. Y a mi lado izquierdo está mi hija, la cual es mayor que mi hijo. Se llama Misha. Nació aquí en Baja California, en San Quintín. Y a su lado es su esposo Julian Rodríguez. Y la muchacha hermosa con mi hijo se llama Evelyn, la cual es la directora de nuestra escuela en Zona Norte. Y ahí abajo con el bastón, mi hermosa esposa. Es hermoso estar con ustedes y quiero agradecerles. Muchos de ustedes aquí han ido a Zona Norte para participar, ministrar, ser socios en lo que estamos haciendo allá. Y estamos muy, muy agradecidos con ustedes y Pastor Fito, Pastora Cindy y todos. Gracias por participar y quiero animarles. Si nunca han ido, van a estar en un lugar donde Dios hace milagros. Y entonces, como pueden ver, pues por el color de mi cabello, ya tengo muchos años, ¿verdad? Este, ya tengo varios años viviendo, como digo, tengo más años viviendo en México que en los Estados Unidos. Yo tengo 46 años, al revés, 64. Este, y muchas personas como llega, pues es un número, ¿verdad? ¿Cuántos tienen como 60? Nadie quiere decir, ok, Dios les bendiga. Bueno, estás muy bien, hermano. Sigue cuidándolo, está muy bien. Este, es un número, pero tú pases por la vida y tienes muchas experiencias. Muchas cosas pasan en la vida, este, en su juventud, en cosas. Y como digo, tengo muchos años aquí en México. Y muchas personas a mi edad ya están diciendo, pues me voy a jubilar. Pues yo no puedo jubilar por dos razones. Uno es que Dios tiene otras cosas para mí, ¿verdad? Dios, ya. Número dos, no tengo dinero para jubilar, entonces tengo que seguir trabajando, entonces, pero mayormente Dios tiene algo para todos nosotros. Tal vez no tengo toda la juventud y toda la fuerza como antes, pero me siento muy bien, poco tracaleado, pero aquí estoy, ¿verdad? Este, este, y lo que tengo, lo que soy, mi cuerpo, alma y mente es para Jesús, para, para hacer su voluntad. Porque yo no soy propiedad y no me mando solo, este, yo pertenezco a Jesús. Él pagó un alto precio por ti y por mí, soy propiedad de Él y pues voy a seguir adelante. Nosotros vivimos una vida muy emocionante, mi esposa y yo. El hecho de que hay nieve en el techo no quiere decir que no hay fogata en la chimenea. O sea, este, mi esposilla, mi esposa, ya, ok, me da tres strikes como el bebé, ¿no? Sí, o sea, uno, ok, muy bien. Pero como dije, este, celebramos 30 años de matrimonio hermoso y tenemos una vida llena de cosas emocionantes, chocos, aventuras. Hemos podido compartir en diferentes lugares. Acabamos de llegar de Asia, de compartir en una conferencia de antitráfico y conocer gente que están trabajando en lo mismo. Y nuestra vida está llena de cosas muy hermosas y también nuestras vidas han tenido bastante dolor, cosas difíciles, cosas que uno no quisiera tener en la vida, pero es parte de la mezcla de la vida que cada uno de nosotros aquí en este lugar, todos tenemos cosas buenas y han pasado cosas malas. Hay un poco de todo y cada uno tiene su historia y cada uno de nosotros estamos en un proceso. Y hoy quiero compartir una escritura con ustedes y si tienen tiempo en la iglesia ya saben esta escritura por memoria. Es Romanos 8.28, ¿verdad? Este, y dice así, sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Estoy leyendo de la Reina Valera porque me gustaba como decía, ¿cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos dicen yo sí amo a Dios? Amén. Este, pero yo sé una cosa, Dios me ama a mí. Esa es una cosa, yo no sé por qué, pero yo sé que Dios me ama. Sí le amo en mis limitaciones, yo amo a Dios. Dice que para los que aman a Dios, todas las cosas, digan conmigo todas las cosas, ayudan a bien. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Todas. Todas las cosas, todos los momentos más difíciles de tu vida, ayudan a bien. ¿O crees esto? Es una cosa, ¿sabes qué? Es una cosa creer aquí y creer acá. Es una cosa que saber aquí y otra cosa es saber acá. O sea, la vida, voy a decirle, a veces la vida es canija. A veces hay cosas, como dicen aquí en México, bien gachas que pasan. Y hay momentos difíciles. O sea, y este verso dice, todas las cosas ayudan a bien. Este, si vas con el doctor y te dicen un reporte que no quieres escuchar. ¿Ayudan a bien? Pues, o llega tu hija de 15 años y dice, ¿sabe qué? Yo creo que estoy embarazada. ¿Ayudan bien? O estás manejando aquí en Tijuana y estás en la glorieta y te pega otro carro y, híjole, ¿ayudan bien? La verdad, a veces hay cosas en la vida tan difíciles que ocurren y es bien difícil, o por lo menos en mi experiencia, en esos momentos creer que está ayudando para bien. Porque el dolor es demasiado, el trauma que estás experimentando es demasiado, el hoyo de depresión que estás experimentando es wow, casi algo que no puedes aguantar. Pero aquí dice que, que Dios usa todas las cosas. Y sabes que aquí en mis sesenta y cubales, puedo decir que sí. Y lo que quiero, nada más quiero abrir mi corazón con ustedes, voy a compartir mi historia, mi proceso, parte de mi proceso. En realidad es el proceso que nos trajo a Tijuana. Nosotros estábamos viviendo en Nayarit por casi 20 años allá y pastoreando una iglesia en inglés, español, cerca de Puerto Vallarta. Y quiero hablar de procesos, quiero hablar de mi proceso. Necesito notas porque ya soy viejo y que necesito saber qué iba a decir, no sé, no me acuerdo. Bueno, esta foto, esta foto a mi esposo no le gusta, pero es una foto de mi proceso. Esta foto es hace 10 años aquí en Tijuana. Este, yo estoy en un estado de depresión clínica. Este, yo quiero quitarme la vida. Yo tengo semanas sin dormir. Estoy en un trastorno de estrés postraumático. Y mi familia está desesperada. Yo no sé si has estado de un momento todo está bien y en otro momento todo está mal. Así estaba. Y no tengo tiempo para compartir toda la historia porque como pueden ver, yo soy una persona muy deprimida y es nada que ver. Esto no soy yo, no es mi personalidad ni nada. Pero básicamente estábamos involucrados en un ministerio por muchos años y tuvimos un conflicto con el liderazgo. Y tal vez, en el mejor de los casos, el liderazgo era ignorante. En el peor de los casos, a lo mejor eran muy abusivos emocionalmente y espiritualmente. Esta es otra historia, ¿verdad? Y esto no es, pero no es el punto, el punto es me encontré en este estado. Nosotros encontramos en este estado como familia porque cuando alguien en tu familia está enfermo, alguien está malo, alguien tiene una depresión clínica, afecta a todos. Y es algo muy, muy difícil, no solamente para la persona que tiene la depresión, pero para la esposa, el cónyuge. Mi esposa no sabía si iba a estar vivo o muerto. Yo intenté quitarme la vida. Entonces, empezó un proceso. Y quiero compartir algo de mi proceso. Yo no sé cuál es tu proceso, pero quiero decir a todos aquí, todos estamos en un proceso. Y algo que dice uno de mis autores favoritos, se llama Oswald Chambers. Él escribió en Posteros Supremos. No sé si alguien ha leído en Posteros Supremos. Es un devocional, fue escrito hace muchos años, pero yo lo leo diariamente. Él dice las siguientes cosas. Dios es el ingeniero de nuestras circunstancias. Dios es el ingeniero de nuestras circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que nos está pasando, bueno, malo, difícil, bien, Dios está en eso. Dios está en la mezcla. Y yo no sé cuáles ingredientes tienes en tu mezcla hoy, ¿verdad? A mí me gusta el café con un pan rico. ¿Alguien está en este club conmigo? ¿Panacito? Estos carbohidratos que no debemos comer porque pues sale la panza, pero si no hay panza, no hay confianza de pastor, ¿verdad? Este, un pan tiene varios ingredientes, ¿verdad? Está la harina, solo la harina es guácala y pues está el azúcar, lo tomas, uh, es muy dulce, pero tal vez demasiado dulce. Es powder, lo tomas y lo pruebas, uh, guácala. O a un sal, este, el huevo crudo está, separados los ingredientes no tienen chiste, pero tú mezclas los ingredientes. Un proceso. La canela y con el huevo y que el aceite y la harina y todo, y lo pones en el fuego de un horno y después sale algo bien rico. Yo no sé cuáles son tus ingredientes en este momento, en tu proceso, pero todo va a obrar y está obrando para bien. Y no quiero menospreciar tu dolor, tu dificultad, porque yo sé que el dolor puede ser inaguantable. Pero quiero animar a cada uno aquí que estamos caminando con Dios, que estamos en el proceso, y Dios está obrando algo bueno en nosotros. Mi esposa tiene un dicho, dice que, me encanta esto, los regalos de Dios, los regalos de Dios muchas veces vienen en una, en la envoltura de dolor. Los regalos de Dios muchas veces vienen en la envoltura de dolor. Después de que yo, yo, yo caí en la depresión clínica, nosotros salimos de Nayarit, fuimos aquí en Baja California, y pasé por muchos procesos, oraron por mí, ayunaron por mí, echaron fuera demonios de mí, este, fui con psicólogas, fui con las psiquiatras, fui, todo. Todo, todo, todo el proceso de cualquier manera, porque cuando tú estás desesperado y no estás bien, y sientes que nunca vas a estar bien, tú estás listo para cualquier cosa. Este, milagrosamente, después de dos años, y Dios usó una, un psiquiatra muy, muy buena, salí de la depresión. Salí una mañana, casi, yo digo milagrosamente, si yo usé un medicamento, me ayudó eso, y eso es una paréntesis. Yo, yo estaba en un movimiento que no creía nada, en usar medicamentos o ir con una psiquiatra. Yo no creo eso. Mira, yo uso lentes, o sea, yo sé que Dios puede sanar mis ojos, pero mírame. O si tienes diabetes, por favor, sigue usando tu insulina. Si tú tienes depresión clínica y necesitas un tratamiento, adelante. O sea, yo no, y no estoy aquí como doctor, yo conozco personas que han salido de la depresión sin usar medicamento, y gloria a Dios. Mi caso, yo estaba en un caso que era necesario. Ese es nada más un paréntesis, porque no quiero, a veces hay un estigma en iglesias. Oh, tienes depresión. O algo está mal en ti. Bueno, claro, algo está mal porque tengo la depresión. Claro. Pero no saben cómo ayudar, no entienden lo que es. Es algo, es, aunque aparentemente una persona que tiene depresión físicamente está bien y está muriendo adentro. Está muriendo. Este, bueno, después de pasar este proceso, un día despierto, estaba en San Quintín, estábamos en una casa hogar para niños trabajando allí, y wow, como la nube se levantó. Y quiero decirles, si tú, un ser querido, está en un proceso de depresión, hay esperanza. Hay esperanza. Ahorita, ahorita, hoy en día con jóvenes, con COVID y todo eso, esa es la nueva pandemia, la depresión, la ansiedad. ¿Verdad? Entonces, Dios quiere prepararnos como iglesia, cómo entender y tratar con eso. Necesita mucha compasión, necesita mucha paciencia, necesita cosas prácticas, pero hay esperanza. Bueno, salí de la depresión. Dios nos lleva a Tijuana. Empezamos con un ministerio para alimentar niños. Al principio, no estábamos en zona norte. Estábamos visitando. Y resulta que mi esposa encuentra algo en uno de sus senos. Y, pues, vamos con los doctores y descubre que tiene cáncer de mama. Pues, fue por el proceso. Ella tuvo su mastectomía, pasó por la cirugía. Y son momentos difíciles. Y nunca has estado en una temporada que sientes, wow, es una cosa tras otra cosa, tras otra cosa. Estábamos en Nayarit, perdimos nuestra casa, perdimos amigos, perdimos ministerios, estábamos en la lista negra, tuvimos que ir a Tijuana. Llegamos con una maletita después de tener una casa grande con alberca y todo. Y estamos con, o sea, y después apenas está saliendo y después, ok, tu mujer tiene cáncer. Wow, es como, como dicen aquí, no manches. Dios, ¿me odias? Dios, ¿por qué está pasando? Hay un pecado escondido en mi vida. Dios, ¿por qué está pasando eso? Y empiezas a rebuscar tu vida. Y a veces es bueno porque me di cuenta que yo era una persona que yo quería agradar a todos. Para los que le gustan agradar a todos, les voy a decir algo, no funciona. Escuché algo que me encanta. Tú solamente tienes que agradar a una sola persona. Y si agradas a él, vas a agradar a todos los que necesitan ser agradados. Estamos aquí para agradarle a Dios. Sencillo, wow, qué alivio, ¿verdad? Que no necesito agradarle a fulano, a merengano. No, no, no. Agradarle a Dios. Más sencillo. Bueno, mi esposa pasa por ese tiempo. Y mi esposa dijo eso después de pasar por cáncer. Ella dijo, ¿sabes qué? Pasar por cáncer fue 10 veces más fácil que pasar por la depresión clínica y la ansiedad de que tú ibas a quitar la vida. Momentos difíciles. Pero mi esposa, y es una gran mujer, ella tenía otro dicho. Yo creo que estos son oro, ¿verdad? Como esto de que los regalos de Dios vienen envueltos en el misterio del dolor. Ella dijo eso. Si viene en contra de mi cuerpo, no tocará mi fe. Mi fe no tiene cáncer. Wow. Yeah. Entonces salió de cáncer. Gracias a Dios no tenía que hacer quimioterapias. Yo tengo otra versión hermosa de mi esposa. Y el hecho de que hay nieve en el techo no quiere decir que no hay fogata en la chimenea. Todo funciona bien. Ok. Nuestro Señor Jesús nos ha dado muchas metáforas, muchos simbolismos, a veces son cosas misteriosas que habla nuestro Señor Jesús. Y Él habla acerca de, Él hablaba en esta cosa que llamamos la Santa Cena o la comunión. Él habla de que su cuerpo es pan y que su sangre es vino. Es una metáfora, voy a decir, espiritual, misteriosa, pero Jesús se hizo pan partido y vino para nosotros. Su cuerpo es alimento verdadero, su sangre, el vino es lo que nos limpia de pecado. Es lo que Él va a tener listo para nosotros. Cuando llegamos al reino con Él, Él va a tener vino ahí. Está en la Biblia, hermano. Ahora, para los alcohólicos no leen esto nada más, ignórenlo, pero voy a ver. No estoy aquí para promover tomar alcohol, pero lo que yo quiero decir en eso, yo estaba pensando en vino, hacer vino. Hace poco fuimos a la Valle de Guadalupe. ¿Cuántos han ido a la Valle de Guadalupe? Y fuimos a un de estos, vinícolas se llama, ¿verdad? Donde hacen vino y nos dieron un tour. Y fue fascinante, la verdad, porque yo no soy aficionado o no soy un experto de vino, pero tenemos un amigo de nosotros que Él hace su propio vino. Y Él es, wow, es ciencia para hacer eso. Es ser químico, es entender procesos muy, muy complicados. Y hay toda una ciencia y arte en eso. Pero hacer vino es un proceso, ¿verdad? Hacer vino es un proceso. Y cuando estábamos en el tour, yo como que me gusta ser un poco chistoso. A veces le dije, ¿sabes qué? Yo conozco el mejor hacedor de vinos en el mundo. Era, sí, sí, Jesucristo. Ah, sí, digo, claro que sí. El primer milagro de Jesús, ¿qué fue? Vino, wow. Pero es un representante de Él. Entonces, mi amigo que voy a citar otra vez, Oswald Chambers. Oswald Chambers dice, Dios quiere hacernos pan partido y vino para otras personas, para nutrir a otras personas. Y Oswald Chambers, con toda su sabiduría, dice, que las personas no pueden beber uvas. ¿Verdad? Las uvas pueden hacerse vino solamente cuando son exprimidos. Y él dice que para que Dios nos haga vino, probablemente va a usar personas que no te caen bien, personas que te caen gordos, gordos. No va hablando de cuerpos, ¿verdad? Pero personas gachas. Sí, te ríes porque conoces, también yo conozco personas así, ¿verdad? Y va a usar circunstancias desagradables para hacerte vino. Va a exprimirte. Vas a pasar por un proceso de presión, de ser apretado, de ser exprimido, de estar aplastado. Estamos en un mundo que, pues, todos quieren cosas instantáneas, ¿verdad? ¿Cuántos tienen microondas? Yo tengo microondas. Calentar la leche para el café en la mañana. Todos los días. Treinta segundos. Café. Gloria a Dios. Espíritu Santo falso. Ya estoy bien, ¿ok? Leer la palabra. Pero tantas cosas como lo más rápido es lo más mejor. Yo no lo creo. Estamos yendo tan rápido que no podemos saborear la vida, ni procesar, ni procesar tampoco. Hay tanta información que ni podemos procesar la información bien. Y gente que en redes sociales tiene su vida perfecta y las fotos perfectas. ¿Verdad? ¿Verdad? Que aquí, mira, aquí estamos en Bahía de Guadalupe, tomando vino acá. Aquí estamos con ella y fuimos allá y mostrando sus vidas perfectas o cosas perfectas o personas que de un día para el otro son influencers, ¿verdad? Que ya tiene su página y mira que está ganando a todos lados, instantáneo, instantáneo, instantáneo. Mírame a mí. Esto no es el método de Dios. No. Dios nos pone en procesos. La mayoría del proceso de hacer vino es algo súper lento. Y era interesante porque tienen, empiezan pues exprimiendo las uvas y después por gravedad, este jugo va a contenedores muy grandes, pero va en un sótano. Va a lo escondido. Allí, está ahí donde este azúcar empieza a convertirse en alcohol, pero por un proceso lento. Que nadie ve, está escondido. No sé si tú has sentido, nadie me ve. Nadie me ve en mi dolor, nadie me ve en este proceso. Estoy solo o mis amigos me han dejado. O nadie entiende lo que estoy pasando y estás en lo escondido y estás allí. No un día o dos, es un buen rato. Y después el vino pasa por otro contenedor y de ahí hacen algo más en el proceso. Y después va a los barriles. Y es un proceso lento. Es un proceso escondido. Y muchos de los procesos de Dios es en lo escondido. Es en tu vida privada con Dios. En tu vida secreta con Dios. Yo ya que ya estoy un poco más ruco, ¿verdad? Chavo ruco. Tu vida más importante es tu vida a solas con Dios. Es tu relación con Dios. Durante la pandemia yo escuchaba diario el sermón de monte, el sermón de monte, el sermón de monte. Escuché, escuché. Y en el sermón de monte Jesús habla de muchas cosas que es la base de entender, seguirle a Él. Pero habla de orar en secreto. De dar en secreto, de ayunar en secreto, secreto. Entre tú y Dios. Amigos, qué chido estar aquí y las luces y salió el humo aquí y hermano Víctor y cantando bien bonito. Yo siento la presencia de Dios. Yo he sentido la presencia de Dios. Es hermoso estar aquí y escuchar la palabra y escuchar un testimonio. Pero quiero animarte. Ponte en secreto con Dios. Ponte en secreto con Dios. Mi querida mamá, que ella estaba viviendo aquí en Tijuana, en El Mirador, en una casa de cuidados por los últimos tres años de su vida. Ella falleció en diciembre. Gran mujer de Dios. Mi mamá amaba México, amaba gente y ella pues nos criaba. Éramos cuatro varones, pobrecita. No tenía una niña, pero ahí como cuatro varones bien canijos, ¿verdad? Pero mi mamá decía algo diario a nosotros. Hay que tender tu cama, lee la Biblia y ora. Tiende tu cama, lee la Biblia, ora. Ahora, apúntalo porque si no agarras nada de gabacho este día, esto sí te va a ayudar. Tender tu cama, lee la Biblia y ora. Mi esposa y yo tenemos un acuerdo. La primera persona o la última persona que se levante de la cama va a tender la cama. Y ya soy mayormente la primera persona porque soy tan flojo que no quiero tender la cama. Entonces, me levanto temprano, ¿verdad? Yo creo que damos 50-50, ¿verdad? Hoy yo tendí la cama. Wow. La pobre de Dios es en lo escondido. Me encanta. Mi hija dice, Misha, no la conoces, pero es una persona increíble. Dice, hey, tú tienes que usar tu imaginación santificada. Cuando lees la Biblia o ves cosas, y mi hija es una artista, ¿verdad? Pero me encanta esto, imaginación santificada. ¿Qué quiere decir? Usa tu mente. Cuando estás leyendo la Biblia y estas historias que sabemos de Moisés, de José, de Arca de Noé, hay que imaginar un poco de lo que está pasando. Mira, la historia de Moisés. Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, ¿cuántos años estuvo en el desierto? Antes de guiar al pueblo, antes de ver a Dios en la zarza. 40. 40 años. Y después, 40 años con un pueblo que no quería seguir a Dios. Hay procesos dolorosos. 40 años con ovejas apestosas y después con gente apestosa, ¿verdad? Es un proceso. Créeme, no fue fácil. Y a veces no entendemos eso. ¿Cuántos? Me encanta la historia de José. José, el soñador, ¿sí? ¿Han visto la película? Está en José también, Moisés. José. Y estos hermanos o medio hermanos, si quieres saber de una familia súper disfuncional, a lo máximo, los hijos de Israel. Es un hijo de Israel. ¿Qué es mi familia? Isaac. Y su hijo Jacob. Jacob, engañador, quiere ser su nombre. Tiene cuatro mujeres. Tal vez era mexicano. No sé. Este. No, no es cierto. Que tiene un chorro de hijos. Tiene dos hijos con la mujer que amaba. José y después Benjamín Los otros hermanos Odia a José No es como me cae mal No es como lo vamos a matar Y eran capaces Capaces Simeón y su otro hermano Mataron toda una ciudad Ese es el pueblo escogido de Dios Para mí Toda esa historia dice Dios Si puedes usar a ellos ¿Verdad? A veces dicen él jamás Esta persona en la calle En zona norte Jamás Dios no hombre Dices esto Dios puede usar a esa persona Dios puede usar cualquier persona No importa tu pasado presente O lo que dicen de tu familia O lo que has hecho o no has hecho Dios te puede usar Pero José El proceso de José Lo meten en este pozo Después lo venden Después está más o menos Con Potifar Y después esta mujer Carnija Miente Después está en el bote Después O sea El proceso Horrendo Y pueden imaginar No puedo imaginar José diciendo Bueno Todas las cosas Oven para bien Para los que aman a Dios Oh que chido Ya estoy en la casa Ni modo No Wow Que onda Por qué está Está pasando Por qué estoy sufriendo Yo pensaba Dios Perdóname por lo que Por ser un Un Joven Presumido O no sé Procesos 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 Hasta el día Que él estaba Delante de Faraón Y le dan el puesto Del país Más fuerte Más grande En un solo día Desde Lo abajo hasta arriba Pero no fue un solo día Fueron 22 años 22 años De dolor Injusticias Rechazos Mal acusado Pero todavía Con una fe En Dios Procesos Sabes que En la vida de Jesús Tenemos Una temporada Que no sabemos Nada En detalle De la vida de Jesús O sea Sabemos algo De la vida de Jesús Cómo nació Chido No sabemos mucho Hasta que tiene 12 años ¿Verdad? En el templo Ahí está Y está hablando Con los líderes En el templo Y los padres Los están buscando Y buscan Tres días Y no sé Es otra historia ¿Verdad? Pero desde los 12 Hasta los 30 De su ministerio No está escrito Lo que pasaba Podemos Inferir Podemos usar Nuestra imaginación Santificada Sabemos que Jesús Tenía 5 Hermanos ¿Verdad? Al más Sí 5 Y dice Y sus hermanas Entonces sabemos Que Jesús Tenía 5 hermanos Y por lo menos 2 hermanas Yo pasé muy bien En matemáticas 5 hermanos 2 hermanas Ok Por lo menos Tiene 7 hermanos Probablemente Tiene un chorro De hermanas También ¿Verdad? Probablemente Tiene unos 6 Mi esposa Viene de una familia Típica mexicana 6 mujeres 5 hermanos Ella es número 10 Me casé con el 10 Entonces sí Me quedé Pero Jesús Está en una familia Grande Ok Él es el mayor No sabemos Cómo O qué pasó Pero José Ya no estaba Muchos creen Que José murió Entonces ¿Qué está haciendo Jesús? Ayudando su mamá Viuda Trabajando Como un carpintero ¿Qué hace? Se levanta Hace sus oraciones Tiene la cama De la Biblia Y ora Y trabaja ¿Sabes qué? Yo creo esto De todo mi corazón Una de las cosas Más espirituales Que puedes hacer Es lavar los trastes O sacar la basura O llegar a tu trabajo O agradecer a una persona O ser voluntario En zona norte O ir a este Este festival De Antonio Si está aquí O Entonces están Las cosas chiquitas No las cosas grandes Están cortar verduras Están en el abrazo Esta parte de llegar Predicar Esa es la parte fácil Esto Espero que no me define Porque esto no me define Yo soy hijo de Dios Y Dios me ama No porque tengo un título De pastor Porque tenía que Perder la iglesia Perder el título Para entender ¿Sabes qué? Soy hijo de Dios Y me basta Me basta Porque cuando sabes No de aquí Pero acá De experiencia Que soy amado Y soy perdonado Soy aceptado No necesitas Mucho más Tienes a Dios Tienes a Jesús Tienes todo ¿Por qué luchamos Por tantas cosas? Mama Mírame Dinero Cosas Tranquís Es amado Este Entonces Nosotros pasamos Por nuestro proceso Yo tenía depresión clínica Casi dos años Mi esposa pasó Por su tiempo De cáncer Justo antes de cáncer Nosotros Llegamos a Tijuana Este Porque nos ofrecieron Un ministerio Para alimentar niños Y estábamos Ayudando un pastor Que nos visitaba Y él dijo Hey Necesito hacer un depósito Hay un lugar Donde tienen un cajero Donde yo puedo depositar El dinero Está aquí Por el centro Me pueden llevar Era domingo en la noche Mi esposa y yo El pastor y su hija Estaban en el carro La hija Estaba con su teléfono Con Google Maps Guiándonos Y ella dice Hey Mira aquí Haz la vuelta aquí En esta calle Constitución Pues vamos a la Constitución Y ahí está Todas las paraditas Están todas las muchachas Y mi esposa Está como atónita Y mirando Docenes Docenes y docenes De muchachitas Y drogadictos Y personas en la calle Y yo le dije A la muchacha ¿Cuál calle pusiste? Constitución No, esa es calle Prostitución No dije esto Eso no es cierto Tengo que decir Pero lo pensé Por fin llegamos A cajero Dejamos al pastor Llegamos a la casa Estábamos cansados Mi esposa No puede dormir Y dice Keith Ora por mí ¿Qué te pasa? No puedo quitar De mi mente Estas imágenes Estas muchachas Pudieran ser Nuestra amiguita Yo no puedo dormir Ora por mí Sí, sí, sí Por el Señor Dale descanso a mi esposa Quita las imágenes Amén Y yo dormí Pero ella seguía orando Y su oración fue algo así Ella es mejor para contar la historia Pero dijo Dios Por favor Manda a alguien Manda a alguien allá Que puedan recibir a esta gente Tal como están Que no tienen que cambiar su ropa Que no tienen que Que pueden Escuchar de ti Un lugar Crea un lugar Para ellos Tal como son Y el Espíritu Santo Le dice Ustedes vayan Y pongan el lugar Uh No Dios Ella dice Ya Te tuve de orar No, no, no Dios No, no Yo estoy pidiendo Que mandes a alguien No a mí No a mi esposo No, nosotros no tenemos Tatuajes aquí Ni nada No, no, no No, busca a alguien Que entiende a la gente Y no podía quitar eso De mi esposa Y ella me contó Y dije Pues vamos No, no Tú caes de pechito Tan fácil No, no No que Pero una cosa Que mi esposa Tiene En muchas cosas Es una gran mujer de Dios Empezaba Empezaba a ver Los niños Los niños Lugareños De zona norte Y ver que no estaban En la escuela Mi esposa Era maestra Por muchos años En San Quintín Y siempre Un gran maestro De la Biblia Empezaba a preguntar Niños Hey Porque no están En la escuela No sé Entonces descubrimos Que estos niños Eran los niños De las prostitutas O las mujeres Adictas Y decidimos Abrir un espacio Un espacio chiquito Empezamos en la calle Me encanta México La verdad O sea Para ministrar En México Es fabuloso En Gabacholandia Hey Quiero ministrar Ok Mira Necesitas un permiso Tienes que ir aquí Allá No puedes No puedes tener Una bocina aquí No No puedes No México Ponle la mesita Ponle unas crayolas Y todo Y empieza Chido Me encanta México No puedo bloquear La calle No puedo decir nada Entonces nosotros Decimos Pero es otra historia Decidimos Para los niños Vamos a hacer un BBS En zona norte Entonces rentamos Un brincolín Como tenía acá Y nosotros pusimos La mesa Pensamos Wow Eso va a ser chido Los niños van a aprender De Jesús Y todo eso Pusimos las crayolas En las bolsitas Ziploc Verdad Eso Y mi esposa Tiene muchos años Trabajando con niños Pero hay niños Y hay niños Niños de la calle Niños de zona norte Estaban mi esposa y yo Mi hijo Otras personas Teníamos el brincolín La primera cosa Que hizo un niño Este Eric No voy a olvidar su nombre Él Abre la bolsa De crayolas Abre la bolsa Orina En la bolsa Y bautiza Mi hijo Con el pipí Tenemos el brincolín Mi hermano mayor Estaba ahí En el brincolín Y ok Es tu tiempo Te tienes que bajar India Hablaba de mi mamá Mi papá Mi país Y mi nacionalidad En lenguas Tenía que quitar El aire Del brincolín Para sacar El chamaco No No El principio De zona norte Amamos Esos niños Siempre Hay una razón A veces Vemos gente agresiva A veces Vemos comportamiento Nos enojamos Yo soy culpable Hasta la fecha Soy culpable Pero siempre Hay una razón Tras el comportamiento El abuso La negligencia Las palabras malas Habladas Profetizadas Sobre esos niños Las niñas Y sus propias mamás Las están traficando Empezamos a ver Una realidad De zona norte Que Wow Y quiero decirles algo Todo el proceso De depresión clínica Toda la depresión De tener cáncer Todo el proceso De dolor Y rechazo Esto nos preparó En el contenedor De dolor Y dificultad Para ir A zona norte Gloria a Dios Amén Es algo Horrendamente hermoso Es Yo veo milagros En zona norte Yo veo cosas Tremendos Yo veo cosas Tan horrendas Pero a la vez Veo La gloria de Dios Y salvaciones Y personas rescatadas Y gente Que llega a conocer A Cristo Y a veces Una persona De la calle Tiene más fe Que yo En nuestro Señor Jesucristo Es un regalo Para nosotros En lo escondido Dios Dios nos ha dado Gloria En lugar De ceniza Este Cuando yo estaba En el proceso De De la depresión Y la verdad es Todavía estoy En mi proceso Toda la vida Es un proceso Y hablando De mi amigo Oswald Chambers Es casi como Jesucristo Primero es Jesucristo Después Oswald Chambers Él dice Él tiene unos Como pepitos De oro De sabiduría Como mi esposa ¿Verdad? Mi fe no tiene cáncer ¿Verdad? O sea Los regalos de Dios Esos son Pepitos de oro Oswald dice La meta No es el fin Que tal vez Tú deseas El proceso Es La muerte Es la meta Donde estás ahorita Y tal vez No has alcanzado Lo que quieres De un trabajo O algo En la iglesia O en tu familia O una situación Económica O comprar la casa O todas las cosas Que nosotros Ponemos la etiqueta Éxito Éxito ¿Sabes qué? El proceso El proceso Tú estás en el proceso Yo estoy en el proceso Yo quiero que El vino Que salga de mí Nutre Otras personas Porque amigos Esta Esta vida aquí Es muy Transitoria Yo quiero vivir Vivirla Bien Quiero amar a Dios Y amar a los demás Esa es la meta Claro Que Dios nos bendiga Chido Yo estoy bendecido Para bendecir Los demás Queremos una casa Claro No tenemos Pero tengo una casa Ya también No hay problema Estamos en el proceso Estamos en el proceso Las cosas que vemos Son temporales Las cosas que no vemos Son las cosas eternas Yo quiero vivir En la luz De la eternidad Este mundo Te ofrece Todo lo temporal Y que es lo más chido Lo más chido Es nuestro Señor Jesucristo Su reino Y cosas que no podemos Percibir con ojos humanos Pero ojos espirituales Ahí están las riquezas El amor de Dios La aceptación El perdón de pecados La vida eterna El cielo Los santos Los ángeles Que existen Dicen Isaías 61 3 A ordenar A ordenar a los afligidos De Sion Que les dé gloria En lugar de ceniza Óleo de gozo En lugar de luto Manto de alegría En lugar de espíritu Angustiado Y serán llamados Árboles de justicia Plantillo de Jehová Para gloria suya Estoy terminando Pero Me gustaría Tener un tiempo Para orar Con ustedes Gracias Gracias Me encanta Estar con el pueblo Mexicano Soy hijo Adoptivo De México Un gabacho Que no querían allá Pero aquí estoy Si quieren Invitarme A los tacos de buche Aquí estoy Me apunto No puedo tomar coca Porque estoy a dieta Pero un topo chico Ahí Me apunto Y donde tienen Un buen menudo También Pueden ponerse De pie conmigo Un ratito Quiero invitar A mi esposa Ella nos va Como cerrar El tiempo Esta Gran mujer De Dios Ha compartido Bastante Mi esposo Ya Mis lágrimas Estaban corriendo Mientras repasaba La historia El evangelio Es muy poderoso El poder del evangelio No lo podemos contener El evangelio Tal vez va a sonar Un poquito fuerte El evangelio Es salvaje El evangelio Es agresivo Porque digo Todo esto Porque todo esto Lo he aprendido Estos últimos Siete años Estando en zona norte Donde tal vez Siendo un ministro Por tantos años No había entendido El poder Del evangelio Y a donde Los procesos Que Dios te tiene Te van a llevar Para ver el poder De la buena nueva En otras personas Por lo que Él está haciendo En tu vida Y tal vez Con la persona Que menos piensas O el familiar Que no crees Que puede ser alcanzado O el caso Que estás pensando Ahorita Será posible Que sea alcanzado El poder Del evangelio No lo puedes controlar Creamos iglesias Y comunidades Para edificarnos Amarnos Y crecer Pero no podemos Encerrar El poder Del evangelio Por eso Esta comunidad Sale afuera Por eso Esta comunidad Está haciendo El servicio Que van a hacer En las actividades Que mencionaron Mi corazón Está profundamente Agradecido Como la comunidad Aquí De Playa Church Ha sido parte Y colaboradores En lo que Dios Ha estado haciendo En esa parte De la zona Pero me ha enseñado Tanto Cuántas cosas Están en el corazón De Dios Que Él Quiere dar a luz Por medio De lo que está haciendo En tu vida En otras palabras Estás Preñado De algo Que el poder Del evangelio Quiere tocar Y no lo entiendes ¿Dónde está Eso Dios Que tú quieres dar A luz? Y tal vez dirás No Dios No por medio De mí Esa es mi historia Y Él la contó Si alguien hubiera Me hubiera dicho Décadas atrás Tú vas a estar En uno de los lugares Más peligrosos En el área De Tijuana Y caminar En los callejones Y sacar niños De los lugares Escondidos Y tocar puertas De los callejones Donde están Los adictos Y los malandros Cuidando con un machete Enfrente de las puertas Y entrar allá Y sacar a niños Yo no lo hubiera creído Porque de los once Que mencionó mi esposo Que somos en la familia Yo era la más nerviosa Y miedosa ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Procesos Si me preguntaras Cuáles eran mis pesadillas Era que me encontrara Tal vez en un lugar Oscuro Enfrente de bares Con personas Fuera de su mente Correteándome A veces no puedo creer Que Dios nos ha puesto Ahí en esos lugares Y las pesadillas No están ¿Qué es lo que Dios Está Queriendo dar a luz Con el proceso Que tú estás viviendo? ¿Qué no le preguntamos a Él? Y le decimos Que nos ayude A unir nuestro deseo A lo que pertenece a Él A lo que es Él A lo que es de Él Si Él te dijera Estás a punto De dar a luz Algo que es mío Eso es tan crucial Porque nunca será tuyo Es acerca De Él Porque este es el poder Del Evangelio Más allá de lo que Tú estás imaginando No lo puedes contener Y más fuerte decirlo No lo debes contener ¿Por qué lo contenemos? No es tu poder No es mi poder Es el poder del Evangelio Para los que Él Quiere alcanzar Jesús Lo siento Lo sentimos Y si te identificas Conmigo Dile lo mismo ¿Por qué contengo Con tanto miedo Como si Esto fuera de mí? Como si esto Dependiera de mí Perdónanos Señor Por Tantas veces Tratarlo de hacer En mis fuerzas Y no Funciona Pero el poder De tu palabra El poder De tu Evangelio Oh Cómo queremos verlo Mover Y hacer Y fluir E ir Más allá Más allá Más allá Consúmenos Señor Consúmenos Señor Consúmenos Señor Y atráenos Al lugar Donde tú quieres Hablar A cada uno Esta mañana A cada uno En su proceso Porque al final Dios no es El proceso Para mí Es Para otros Jesús Te honramos En medio De Nuestro proceso De cada quien Que está viviendo Te honro Aunque no entiendo Te honro Señor Aunque es doloroso Pero ahí está Infiltrado El poder De lo que tú Quieres hacer En mi vida En un acto De fe Puedes poner Tus manos Adelante Y dile Señor Haz lo que tú Quieres hacer Con este proceso Levanta tus manos Y ponlas Enfrente De Dios Aquí está No entiendo No sé Pero si hay algo En tu corazón Padre Un lugar Una persona Una colonia Mi familia Aún mi propia vida Que por ahí Es donde tú Quieres comenzar Señor Tu poder No ha menguado Cámbiame Hazme Como tú Quieres Señor Ayúdame A vivir Este proceso Que lleva Gozo A tu corazón A pesar De que voy A estar Escondido De que no Tengo voz De que estoy Exprimido Y aplastado Y no entiendo Pero aquí estoy Señor Haz lo que tú Quieres hacer Me siento Impotente Para resolver Esto Pero tú No estás Tú no estás Señor Sin poder Oh Dios Todopoderoso En tus manos Entregamos Este proceso En tu nombre Jesús Amén